Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todas me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul celeste. Que aunque la vida me cueste, llorona, nunca dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, nunca dejaré de quererte. Ay de mí, llorona, 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 ll Gracias por ver el video.